Y hay que asegurarnos de que no muevan a la vaca antes de encontrarla. ¿La vaca? Sí. ¿Qué vaca? Olvidaste decirle de la vaca. Como todos los jueves, ya estoy aquí para darles un breve resumen explicado acerca del sexto capítulo de Peacemaker. De alguna manera, Harcourt y Economos ya sabían que Mawr era un butterfly. Y la última en enterarse fue a Debaio al final del quinto capítulo. Pero no pasa nada porque el butterfly que está dentro de Mawr es buena gente y solo quiere evitar que haya una guerra entre humanos y butterfly. Lo de la vaca lo explicaremos más adelante. ¿Qué vaca? Esa es una excelente pregunta. La chinita se encarga de liberar al papá de Peacemaker para después ir tras Chris y Vigilante. No duden en dispararle si opone resistencia. Un dato muy importante es saber que Goff, el butterfly que capturó a Peacemaker en el capítulo 3, Él trató de matarnos y me cortó medio meñique. Es la líder de todos los butterfly. Mientras intentaba sacar la información a Goff, la chinita llega con muchos policías para capturar a Peacemaker. Ambos logran huir pero Vigilante se cae sobre el envase donde estaba Goff, dejándola libre y así ella toma poder sobre la chinita de Tequiri. Luke aparece para ayudar a Peacemaker, pero solo logra guardar el diario que había falsificado a Amanda Waller. Mientras tanto, Vigilante cuestionaba a Peacemaker porque parece que él ahora quiere ser un hombre de paz y ya no quiere matar a todo el que se le cruce. Parece que ahora sí ya estamos notando más el cambio de Chris y veremos un poco más su lado humano. ¿Y ahora de la nada tienes una nueva creencia de que toda vida es sagrada? Ambos logran escapar y llegar con el equipo donde Economos por fin logra encontrar a la vaca. Parece que esta vaca es un animal super extraño y único para los butterfly, ya que en todo el planeta Tierra es el único que puede producir su alimento. Así que si matan a esa vaca, pues matan a todos los butterfly porque así lo dejan sin comida y ellos se morirían de hambre y con eso prácticamente se acabaría toda la misión. La chinita butterfly hace un llamado a todos sus súbditos para empezar la conquista de toda la estación policial. Prácticamente les dice, chicas vengan porque aquí hay cuerpos para poseer. Mientras vemos como White Dragon se pondrá el traje para de una vez por todas ir a matar a su hijo. Aunque parecen que está un poco gordito, ¿no creen? Ahora con todos los policías y muchos presos a sus pies, la líder butterfly comenzará con su plan de adueñarse de todos los humanos. Como hemos ido viendo en todos los capítulos, Chris ya no quiere matar a más personas. Él simplemente quiere ser tranquilo, pero parece que aún tendrá que matar a muchos más alienígenas. Aunque él no lo quiera. Mientras, Adebayo se siente culpable por haber dejado el diario falsificado que ahora está en manos de la policía butterfly y ya no está Luke para que los encubra. Tal y como acaban de oír, ahora Peacemaker, gracias al diario falso de Adebayo, se ha convertido en un asesino psicópata que cree que hay aliens en los cuerpos de las personas. Lo que significa que todo el mundo irá tras él para asesinarlo y evitar que siga matando a más personas. Esto sumado a que su padre se está preparando para ir a matarlo también. Y ahora Chris está pasando por una crisis en si va a seguir matando o ya no quiere hacer nada. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. No hay duda que este capítulo ha superado a los anteriores y cada vez la trama de Peacemaker está desarrollándose muchísimo más. En algún momento del capítulo parece que el líder butterfly quiso la paz con Peacemaker, pero ahora que está libre solo quiere matar a todos. Ese momento de ella entrando en la estación policial realmente estuvo increíble. Hace tiempo que no seguía una serie de superhéroes. Después de The Voice, claro. Y realmente me está gustando demasiado cada capítulo. Como sabrán, el papá de Chris no está solo, sino que él también tiene gente trabajando para él. Y gracias a la promo del próximo capítulo sabemos que se va a enfrentar a Vigilante y a Chris mientras ellos están atacando a los camiones que llevan el alimento de los butterfly. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar su me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Estaré trayendo todos los capítulos que quedan. O bueno, aunque ya solo quedan dos más. Pero bueno, aquí estaré subiéndolos todos los jueves aproximadamente a esta hora. Y nada pues, hasta la próxima. Cuídate mucho y chao chao.